Saludos amigos, el día de hoy les traigo las croquetas NutriSource, estas croquetas me las pidieron en los comentarios y la verdad pues hice las que encontré más comerciales, que fueron las de Small Bite, bueno, adulto de raza pequeña, de pollo y arroz estas las encontré en Amazon, había otro par de variedades, pero eran así como que más específicas de cachorro pequeño o adulto con algo más, ¿no? entonces pues vamos a revisarlas, lo primero que checamos son ingredientes, luego precios, conclusiones y recomendaciones en ingredientes la verdad tenemos pollo, que es muy bueno porque es el pollo entero molido, luego harina de pollo luego tenemos arroz y cebada, que bueno, son necesarios, no son tan buenos, pero pues necesarios para poder hacer la extrusión de la croqueta luego tenemos grasa de pollo conservada con tocoferoles, después pues pulpa de remolacha y lo que realmente sí le podría yo reclamar que no me gusta es que tenga saborizante pero a mucha gente le gusta que pues el perrito se devore las croquetas y pues es un tema ahí de ventas, ¿no? se lo ponen para que la gente crea que es muy buena porque el perro se las devora del plato luego tenemos avena, harina de pescado, y pues levaduras, proteinatos por aquí abajito y pues algunos minerales y vitaminas de baja absorción y la verdad tenemos lo que serían muchos cultivos lácticos o probióticos entonces la verdad en general la croqueta está muy bien de calidad y pues si me pregunta que algo que le faltara sería el porcentaje de los ingredientes y pues recuerden que el perro es un carnívoro no es carnívoro facultativo no es que ya porque vivió con nosotros varios siglos el perro ya se supone que coma puro grano como algunas marcas premium quieren hacer creer que el perro come maíz hay que ver sus dientes y pues la verdad tiene colmillos y dientes diseñados para desgarrar carne, no granos también su intestino es corto y su estómago es ácido justamente diseñados para digerir carne y grasa animal no para estar digiriendo granos que llevan más tiempo y pues obviamente que si le damos un alimento con muchos granos van a acabar en el pasto y pues bueno, en general la verdad de puntos solo pierde dos puntos de los dos ingredientes que no son de origen animal no tiene gluten, no tiene pastas oleaginosas que son los residuos que condensan al aceite vegetal usualmente de soya no tiene las palabras yo, o sea, pollo y oso luego nos ponen pollo y osoya y la verdad es que pues nos van a dar lo más barato, ¿no? la soya no tiene los tres granos que son maíz, trigo y soya que se usan para subir porcentaje de proteína lo cual es bueno porque pues la mayoría de la proteína viene de origen animal no tiene colorantes que no se ocupan aquí pues no debería tener saborizantes, ¿verdad? pero bueno probióticos si tiene, proteínatos también que son minerales de alta absorción y lo que si le falta es el porcentaje de los ingredientes pero bueno, son de Estados Unidos y ahí no es obligatorio trucos publicitarios no tiene, solo dice que son de Estados Unidos y ya mucha gente se guía en que hay un alimento premium, un alimento royal, un alimento veterinario la verdad es que eso es puro truco publicitario y nada está regulado y literalmente te podrían vender maíz, trigo y soya y dártelas en 300 pesos al kilo y bueno, por ahí hay unas marcas que lo hacen Kiehl's o Royal Canin no quiero decir más nombres, ¿verdad? pero bueno, ahí pueden ver los videos en el canal la verdad sacan 9 de calificación para mí tiene muy buena calidad y pues buenos ingredientes y si les gusta el video, denle like, suscríbanse, compartan y recuerden que aquí en su canal del viejo de costal de croquetas siempre estamos sacando resúmenes de croquetas y pues bueno, en general la verdad la encontré lo más barato que encontré fue Amazon en Mercado Libre la misma prestación estaba en 900 hasta más cara o había una de 1000 entonces pues la verdad sí dejé esta de Amazon en donde había varias opciones de esta marca y pues casi todas rondaban o sea, todas las presentaciones de 15 libras estaban en el mismo precio eran del mismo vendedor y pues esto nos daría que esa presentación queda en 114.50 al kilo el empaque se ve muy bien se ve una bolsa de plástico muy muy gruesa solo que checar que no está rota y pues en esta marca la verdad fue por pocas las ofertas que encontré no encontré así publicaciones de producto a granel sin garantía en bolsas de cartón la verdad no se lo sugiero lean los comentarios cuestan historias de terror y bueno, pues si compran en línea recuerden que el alimento para perro no se puede devolver pero si rechazar chequen su costal cuando llegue para ver que pues no llegue roto o algo mal, ¿no? porque les mandan un costal de cartón y bueno pues ya como conclusión la verdad es que lo malo que se le puede decir a estas croquetas pues los carbohidratos se ocupan para hacer la extrusión pero si el saborizante o sea, esto si de plano es lo que no me acaba de convencer pero bueno es solo una pequeña la verdad es que es una solo una tache una manchita, ¿no? de polvo porque lo bueno es que si tiene pollo, harina de pollo grasa de pollo tocoferoles probióticos y proteinatos esta variedad específica solo es de pollo creo que tienen demás proteínas si su perrito tiene algún tema con el pollo lo que me llamó la atención es que no tiene vegetales es que no son necesariamente bueno, ¿cómo les decirlos? no son tan necesarios pero bueno es algo que si si ustedes quieren que su perro como vegetales pues esta sí no los tiene y para mí tiene la huella de recomendado es buena calidad no es el mejor precio porque la verdad es que en el 9 de calificación tenemos está muy competido porque tenemos Kirkland tenemos Nature's Domain del Costco que rondan los 40.50 tenemos bueno, estas de Levan Long no cuentan porque no llegan a México ese es precio de Estados Unidos ahí está más barato todo esto de los perros están las de HB están las Noble tenemos las Victor entonces pues sí tienen competencia pero no es que sean malas hay como opción ahí de variedad pues las podemos usar y bueno pues ya saben por ejemplo como las que a mí me gustan World Hearted que pues sacan 10 traen carne como primer ingrediente y en oferta que es justamente vista en una oferta la solemos encontrar en 80 pesos el kilo también tenemos Taste of the Wild hay en varias variedades aunque ya está más carita este Kirkland bueno cara por el dólar ¿verdad? gracias Morena este y bueno tenemos Grand Pet Noble tenemos HB tenemos Victor y varias marcas más ¿no? en general la verdad es que está muy bien la croqueta les dejo el link en la descripción y las mejores están en bueno de calidad precio están en color azul y pues sería todo por el video amigos lo leo dejen su comentario para saber que quieren ver que les gusta que no les gusta y pues que estén bien cuídense que no les gusta que no les gusta que no les gusta Gracias.